Dice, tengo una sustancia orgánica que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. No sé cuánto tiene de cada una, ¿vale? Dice, al calentarla, da CO2 y H2O. Dice, a partir de un gramo de esta sustancia, se obtienen 0,977 de CO2 y 0,2 de H2O. Siempre estamos hablando en gramos. Y aquí le metes algo más, claro, le metes lo que sea, que me da igual lo que le metes. Y me piden que haga con la fórmula empírica y la fórmula molecular, sabiendo que su peso molecular es de 90 gramos. Este es distinto, no te dan ni porcentaje ni masa, te dan una reacción, ¿vale? Entonces yo de alguna manera, tengo que sacar cuánto carbono y cuánto hidrógeno hay. ¿Puedo o no? Puedo. ¿Cómo puedo? Yo sé que de aquí que hay 12 gramos de carbono en 44 gramos de CO2, ¿sí o no? Alba. Entonces si tengo 0,977 gramos de CO2, tendréis. Tengo 0,26645 gramos de carbono, ¿vale? Y hago los propios con el hidrógeno. Si tengo 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua, ¿vale? Si tengo 0,2 gramos de agua, tendré X de hidrógeno. Y X me da... 0,0222 gramos de hidrógeno. ¿Vale? Y entonces, como la masa se conserva, lo que tengo aquí es lo que tenía aquí. De aquí voy a tener... De carbono voy a tener 0,26645 gramos. De hidrógeno voy a tener 0,0222. Y de oxígeno, ¿cuánto voy a tener? Hasta un gramo lo que me quede. ¿Vale? Tendría 1 menos 0,26645 porque el resto es oxígeno. ¿Vale? Este ejercicio es típico. Y ya tengo las masas. Entonces calculo... Bueno, el total es un gramo. Como el total es un gramo... Ya lo tengo. Lo divido entre el peso. Entre 12, entre 1... Y entre... 16. Y me da... Y ahora se lo divido todo entre el más pequeño. Aquí me da 1, 1 y 2. ¿Vale? Así que la fórmula empírica sería... Carbono 1, hidrógeno 1, oxígeno 2. Pero me piden la molecular. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pasa acá la molecular. ¿Qué es todo pasando siempre para que lo revises? Que no se había formado. La que da 90. La que da 90. Si yo hago el peso molecular de esto, me da... 12 y 1, 13. 13 y 32 me da 45. ¿Vale? Multiplicarlo por 2. 90 entre 45 es 2. Así que se lo multiplico por 2. El peso CESA ya es 90. Gracias.